... ...muy, súper especial... ...la feria yo creo que... ...mira que tengo ferias y ferias especiales como todos pero... ...esta marcará mi vida sin lugar a dudas... ...mira en el pregón lo digo un poco... ...mi vinculación con la feria ha sido a nivel estético... ...pequeño, ese mundo como utópico... ...de un día para otro, colores, lunares, volantes... ...flores, para los que conocen mi trabajo... ...y vinculación como tal empecé a apasionarme... ...los carteles de feria... ...ese pregón lleva un hilo conductor que va a ser la creatividad... ...animo a la gente, yo hablo de eso, de la feria... ...como un momento lúdico, casi de ensoñación... ...como un mundo utópico... ...que pasa unos días en el que se paraliza la normalidad... ...y todo se tiñe como de algo... ...de algo ilusionante, algo, un mundo como de sueño.